ah que rico, que rico el café ah que rico, esta bueno el café esta super rico, esta super rico el café que rico esta Dios que bueno el café, que rico que bueno que bueno, que quieres tu, tu quieres café que rico, que rico, café, cafecito, muy bueno que rico, Dios que bueno el café esta muy bueno, cafecito de la tarde, esta rico, rico y para ti no hay ninguno, no te voy a dar café olvídate no te voy a dar café ninguno no porque esta rico esta un montón de bueno que rico el café que rico bueno que rico esta, que rico ay Dios mio, donde fuiste donde fuiste donde fuiste a ver ay el café para mi para mi cafeinómana ay Dios mio el café, que rico ay Dios está bueno no protestas no protestas nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver que rico ahora le toca a San le toca San toma mi hijo cafecito para ti cuidado que te quemas la luenga que rico San que rico el cafecito mi niño toma bonito vamos a ver que rico dios esta bueno esta bueno el cafecito mi termina de limpiárselo tu ya esta venga